¿Tú qué opinas sobre la toma del colegio? Que está buena, pero no es tan buena porque no tienen derecho a como, por ejemplo, hacer los recreos más cortos, no tienen derecho a comer. ¿Qué piensa usted? ¿De la toma? Sí, de la toma. Yo estoy de acuerdo. Sí, porque yo también tengo que estudiar, pero a lo mejor yo me ponría también en la toma. Yo la apoyo. Me parece bien, porque están en todos sus derechos ustedes, ¿cierto? Y va a ser un bien también para cuando ustedes sean padres, para sus hijos. Lo que están luchando ahora es para que quede para sus hijos. Eso es. ¿Qué tal es todo su derecho? Tienen que hacer esto para que las cosas cambien. ¿Y la toma, sí? Sí, para una mejor educación, que sea igualitaria para todos. Porque aquí los que tienen plata no más son los que pueden seguir una educación buena. Los que no, los jodimos no. Sí. Sí. Así que, muy bien, muy bien hecho. Genial la toma. Muy bien. Sigan adelante. Sí, a Saavedra, yo opino que está bien, que hagan la toma y que luchen por sus derechos, que todo les resulte bien. Muchas gracias. ¿Qué opinan ustedes de la toma del colegio? ¿En cuanto a qué? No sé, ¿qué opinan si es bueno, que es bueno, que es malo, que es bueno que lo hagan. ¿Qué opinan la toma que están haciendo? Voy a referir a ciertas prácticas que se están dando y que me parecen muy positivas, como que estudiantes estén siendo de tutores, de otros estudiantes, y haya un aprendizaje recíproco, el que hayan apoderados, que estén aquí cocinando para los estudiantes, pensando en hacer talleres. Creo que esta es una revolución. Me parece excelente eso. Finalmente, acá están los que hicieron las grabaciones, y ahí está, mira, allá arriba sale como TV Maipo, acá, esos somos nosotros.